Bueno, un vecino que trae los peces para tirarlos al río. Hoy 10 de julio 24. El hombre va a tirar los peces al río. A estas horas del día, este 10 de julio. Arrojando los peces al río Cañoralejo. Para que se mantenga la naturaleza. Con los peces acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, miércoles 11 de julio 24. Seguimos pues con el ejercicio de lanzar los peces al río Cañoralejo. ¿Los vas a lanzar al río? ¡Qué bien! Sí, no, muy bien, no, muy bueno. Mira, los puedes echar allá en el... Para que no los tires tan duro. Ahí bajando, ahí bajando. Es una buena cosa echarlos a... Claro, son bastante despejaditos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos peces? No, quedan cuatro. Quedan un corronchito, dos que se pegan a las piedras y tres de colores. Son pequeñitos, pero pues... No, ahí sobreviven. Sí, si les quiero. Ah, güey.